Todavía no se terminan los primeros 12 días de enero, por la creencia de que cada día representa un mes del año en curso, y ya se dio a conocer el primer caso de Lady 2019 en toda la extensión de la palabra. Imagen Noticias con Francisco Cea reveló un vídeo que fue subido a las redes sociales en el que se aprecia a una mujer de la tercera edad en estado de furia dentro de un establecimiento de servicio al cliente de Telcel. En el vídeo se aprecia el momento en el que esta anciana bautizada como. De acuerdo con algunos usuarios de Facebook. En el metraje la anciana expone al menos en tres ocasiones que requiere el apoyo para conocer algo relacionado a su teléfono pero al notar las respuestas automatizadas de los trabajadores de Telcel, la mujer de la tercera edad explota en el lugar y comienza a romper y arrojar todo lo que veía a su paso. Antistar es del establecimiento. En redes sociales se ha puesto en tela de juicio este tema, por un lado se comprende que la actitud de la anciana no debe imitarse ni aceptarse, por el otro es la actitud prepotente que existe en algunos establecimientos. Aquí te dejamos el vídeo para que saques tus propias conclusiones. Con información de imagen noticias Publimetro y el de forma fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.